¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Con andares impecables y perfumes de chaneles Me hay tan gana preguntarle, ¿tú de qué comparsa me haré? Son fantásticas divinas, de plástico y silicona Son igual de femeninas, que el paro de una fregona Se entregan apasionadas a los hombres gilipollas Porque están enamoradas del dinero y de las joyas Yo prefiero seguir buscando los defectos y los encantos De una dama golfe valiente Verdadera como la guerra, despeinada como la tierra Y caralla como la gente Yo prefiero una compañera, perfumada con la madera Con el cuerpo y con la palabra Hembra, hembra, una mujer para mí Debe ser mucho más, bim, bim, bim Que una hembra, que le aprecia la corbata y el chanel El dinero y la ventina Solo por esa mujer Valdrán mi muerte va a creer ¡Vivirá!